Y si te digo que en el vídeo de hoy tienes la oportunidad de llegar a 100.000 dentro de tu cuenta de Instagram, pero no solo una persona, sino tres personas, porque en el vídeo de hoy vamos a dar el resultado del sorteo anterior y a mayores vamos a lanzar dos nuevos sorteos, uno para los compradores de mis tiendas y otro para la gente que es espectadora de estos vídeos. Si tú estás viendo este vídeo te voy a explicar qué tienes que hacer para participar, porque si eres una persona que estás viendo estos vídeos tendrás la oportunidad de poder llevarte nada más y nada menos que 5.000 seguidores en Instagram y si eres un comprador de mis tiendas te vas a poder llevar 100.000 seguidores. Ahora si este vídeo te parece interesante y quieres que vaya subiendo más sorteos para todos vosotros, tanto para los compradores como para los que no compran, pues por favor deja un like en este vídeo, suscríbete si no lo estás y sin más dilatación empezamos con el vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ha llegado el día del sorteo, el día en el que los compradores del mes anterior de la tienda han estado participando para poder ganar 100.000 seguidores en Instagram. En este último sorteo donde vamos a dar el ganador hoy había dos ganadores de 100.000 seguidores cada uno, pero es que a mayores también lancé un sorteo para la gente que veía el vídeo. ¿Cuál era el requisito para la gente que veía el vídeo? Pues simplemente hacer un clip de una parte que yo decía en el vídeo, también te explicaba dónde estaba la parte del clip y para la gente que hacía el clip, bueno pues se sorteaban esos seguidores que cada uno se iba a llevar 500 seguidores. Así que también vamos a dar esos ganadores, vamos a pasar al ordenador y primero vamos a dar los de la tienda y vamos a soltar el nuevo sorteo y luego vamos a dar los ganadores de los clips y vamos a soltar el nuevo sorteo. Una vez que estamos en el ordenador quédate con lo que había que hacer para participar en el sorteo anterior porque va a ser exactamente lo mismo para este nuevo sorteo. Para todos los compradores de la tienda lo único que tenías que hacer era bajar a la descripción de cualquiera de mis vídeos y pincharías en el primer enlace. Vamos a pinchar en Go to Site, ir al sitio y te va a cargar este apartado de aquí donde vas a tener mis tiendas oficiales. Teníamos esta tienda, la primera tienda y la segunda que son esta tienda de aquí y esta tienda de aquí. ¿Cuáles serán los requisitos para poder participar? Muy bien, pues por cada 10 euros de compra que hacías en la tienda recibías una participación. Si por un casual adquirías el de 10.000 seguidores que son 40 euros pues serían 4 participaciones, el de 20.000, 6 participaciones, así sucesivamente. Esto en cualquiera de las dos tiendas. Ahora si comprabas por ejemplo el de TikTok que eran 70 euros pues 7 participaciones. Pues te voy a explicar porque ya tengo preparado por aquí la ruleta con todos los pedidos. En esta ocasión ha habido menos pedidos que en el último sorteo porque en el último hubo 400 y pico, en este hay 226 pero ya es muchísima gente la que está participando. Y te recuerdo que son dos ganadores así que vamos a dar el primero y luego vamos a buscar su pedido. Vamos a ver qué pedido había realizado porque la persona que vaya a salir ahora se va a llevar 100.000 seguidores. Lo único que vamos a hacer es tocar la ruleta. Voy a bajar el volumen. Vamos a bajar el volumen. Está viniendo por aquí y el número de pedido ganador es el siguiente. Por favor compruébalo tú también pero yo lo que voy a hacer es copiar el número de pedido y vamos a ver qué producto ha comprado esta persona. Muy bien pues tenemos el número de pedido por aquí. El pedido se realizó el 2 de julio de 2024 a las 8 y 16 y ha sido una persona que ha comprado un pack de 1.000 seguidores. Solamente se ha gastado 10 euros y resulta que le ha tocado un premio de 100.000 seguidores. Así que nada como yo tengo los datos del comprador me voy a poner en contacto con esta persona para decirle que a qué cuenta quiere recibir los 100.000 seguidores. Vamos a comprobar. Bueno vamos a ver el número de pedido. Este de aquí que es exactamente este de aquí. Vale perfecto es el mismo número de pedido. Así que genial. Vamos con el segundo ganador. Lo que vamos a hacer vamos a cerrar esta pestañita y vamos a pinchar otra vez en girar. Vamos a ver qué número de pedido ha tocado. Esperemos que no sea el mismo. No, no es el mismo número de pedido. Vamos a comprobar este número de pedido para ver si realmente la persona ha comprado un paquete grande o ha comprado un paquete pequeño. Igual es otra persona que ha comprado 1.000 seguidores y se ha llevado a 100.000. Bueno pues por aquí tenemos el número de pedido que es exactamente este número de pedido de aquí. Y veremos que en esta ocasión la persona había comprado el pack de 20.000 seguidores por lo que tenía 6 participaciones. Bueno pues me voy a poner en contacto con esta persona para mandarle los 100.000 seguidores. Vamos con los ganadores del propio vídeo. Los que no son compradores. Lo único que tenías que hacer era en una parte en la cual yo hablaba del vídeo sacar un clip. Pinchar en esta pasada y seleccionar el clip y publicarlo. Dije que iba a haber 10 ganadores pero resulta que he ido a las estadísticas del vídeo y solamente 7 personas han realizado el clip. Las 7 personas son estas que tienes en pantalla por lo que me pondré en contacto con esta persona. Y me he podido dar cuenta que dos de ellas no habían comentado en el vídeo del sorteo. Así que por favor si eres una de estas personas que aparece dentro de esta lista y no habías comentado el vídeo del sorteo. Coméntalo porque a raíz de la caja de comentarios es donde voy a estar mandando el texto para que sepas lo que tienes que hacer. Dicho esto que es lo que tienes que hacer para participar de nuevo en un sorteo. En esta ocasión para los compradores de la tienda se van a sortear un total de 300.000 seguidores. 3 personas se van a llevar 100.000 seguidores cada una. ¿Requisitos? Exactamente lo mismo. Bajas a la descripción, vas a cualquiera de mis 200 oficiales que las tienes arriba. Las otras no porque están de momento en mantenimiento. Así que la primera o la segunda que son esta y esta. Y por cada 10 euros de compra recibes una participación. A ver, por supuesto que cuanto más gastes más posibilidades tienes de ganar. Pero ya hemos visto que uno de los ganadores del sorteo de hoy, oye, pues solamente se había gastado 10 euros. ¿Cuándo voy a dar al ganador? Bueno, pues lo voy a dar más o menos en un mes, a mediados de agosto. Respecto a los que ven los vídeos, cómo puedes participar, es muy sencillo. En esta ocasión no vamos a hacer clip porque a lo mejor hay muchas personas que no saben cómo hacerlo. Así que lo único que vas a tener que hacer es dejar un like en este vídeo y comentar algo positivo en relación al vídeo que estás viendo. Puedes comentar todas las veces que quieras, siempre y cuando sean comentarios completamente diferentes. ¿Cuándo vamos a dar al ganador? Pues el ganador lo vamos a dar el mismo día que demos el ganador de los de la tienda. ¿Cuántos seguidores se van a llevar las personas? En esta ocasión va a haber un ganador y ese ganador, por supuesto, que se va a llevar 5.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Así que nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao!